Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo les voy a hablar de las competencias de la Comisión Europea. La Comisión Europea es una de las instituciones principales de la Unión Europea, conocida como la Guardiana de los Tratados. Su función principal es salvaguardar y promocionar el interés general de la Unión Europea. La Comisión ostenta varias competencias como son la Iniciativa Normativa, de Decisión y Ejecución, de Gestión, de Control y en materia de Relaciones Exteriores. Vamos ahora a estudiar cada una más en profundidad. La Comisión Europea ostenta un cuasimonopolio de la Iniciativa Normativa. Hay excepciones que vienen previstas en los tratados, por ejemplo, para reformar los mismos o para adoptar actos legislativos, así como instancias en las que la Iniciativa pertenece a otras instituciones como el Banco Central Europeo para ciertas materias. La Comisión es la encargada de concebir y preparar el derecho derivado inspirada en los intereses de la Unión. Puede ser promovida por el Parlamento Europeo, el Consejo o mediante Iniciativa Popular, pero la decisión final sobre el texto propuesto es suya. Su propuesta normativa es condición previa de la acción del Consejo y del Parlamento Europeo de codecisión en el procedimiento legislativo ordinario. La Comisión ostenta poder de decisión de manera limitada, de naturaleza ejecutiva o reglamentaria. Puede así adoptar reglamentos, directivas y decisiones. Asimismo, puede adoptar actos no legislativos de alcance general cuando sean delegados por un acto legislativo sobre determinados elementos no esenciales que lo completen o modifiquen. La ejecución corresponde en principio a los Estados miembros, pero cuando se requieran de condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes, la Comisión es la encargada de adoptar estos actos de ejecución. La Comisión puede adoptar también actos de alcance individual. Por ejemplo, si observa que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado interior o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá entonces que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine. La Comisión Europea disfruta también de competencias de gestión. Entre otras materias, es la encargada de gestionar los fondos financieros de la Unión mediante los cuales se otorgan ayudas económicas, como son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o el Fondo Social Europeo. La Comisión Europea ha de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de los tratados y del derecho derivado. Este control se manifiesta en distintas formas. Por un lado, controla la actuación de los Estados miembros, recabando todo tipo de información y procediendo a las comprobaciones necesarias. En caso de que un Estado miembro haya incumplido una de las obligaciones que le incumben, la Comisión emitirá un dictamen motivado al respecto y, si no lo cumpliese, puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otro lado, controla la actuación de las instituciones. Puede interponer un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión contra actos de las otras instituciones si considera que son contrarios al derecho de la Unión. Finalmente, el poder de investigación y control puede dirigirse sobre los particulares, en especial sobre las empresas. En caso de que las mismas no cumplan con las normas consagradas en los tratados constitutivos sobre derecho de la competencia, la Comisión puede ejercer su poder sancionador. La Comisión asume la representación exterior de la Unión, salvo en materia de política exterior y de seguridad común y en otros casos previstos en los tratados. Puede solicitar al Consejo la apertura de negociaciones internacionales, así como negociar un tratado o acuerdo internacional si el Consejo le faculta para ello. Sus competencias en esta materia son compartidas con el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que es uno de los vicepresidentes de la Comisión. Esto es todo lo que les tenía que decir sobre las competencias de la Comisión Europea. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.